¡Suscríbete al canal! 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 licor, 6.400 en agua con gas, 14.400 pesos en 20 tarros de nueces mixta orgánica para los congresistas. Seguimos con, nos vamos a febrero, o lo dejamos solo en enero, Marino, vamos a dejar, bueno, en febrero sigue igual, es todos los meses, luego nosotros se lo vamos a tener graficado todos, para que ustedes vean cuántos filetes van este año, cuántas nueces, cuántos camarones, porque encontramos en muchos sitios camarones exquisites. Aquí lo único que sí quisiera no dejar es, del Club de los Legisladores, que tiene billar, tiene salón de belleza y tiene spa, y entonces la compra del spa, 113 mil pesos. Aquí tienen cera de depiladora, almohadas de gas, arroyos piel camila, galones de crema para masaje, galones de aceite de almendra, cajas de qué sé yo cuánto. Bueno, aquí hasta que terminamos en mascarilla, efectos votos, mascarilla, efectos votos para los señores, hay desde cortaúñas y cosas de estas, para los congresistas. El tiempo aquí no da para detallar esto. Para todos los detalles de esto. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Mientras usted no consigue una mariposa para ponerle un suero a un niño en el Robert Reed o en cualquier hospital infantil en este país, mientras no hay una camilla, ya, estos tígeres, eso mismo que está hablando del barrilito, se cogen dos exoneraciones cada periodo, se cogen un barrilito millonario, se cogen dietas por todo, compensaciones por ser miembro de las comisiones, y también se gastan una millonada, estos son dos meses solamente, en dos fechas. Hay poco más de cuatro millones de pesos. Es decir, poco más de cuatro millones. Un mes y medio. Pero imagínense ustedes, ¿cuánto se gasta del dinero de este pueblo en cosas como esta? ¿Tú entiendes? En vinos importados, en nueces mixtas importadas, licor calúa, licor cilantro, bailis, licor de gran menier. Esa gente para ellos. Y toda la chulería del spa de ellos, cosas de botox y todas esas cosas. Ustedes creen que... ¿Tú dijiste que ahí hay que pagar hasta...? No, yo dije que nosotros, el pueblo paga, hasta los preservativos que esos tipos usan para salir con sus amantes. Lo paga este pueblo. Vamos a la paga. Perdón, solo quiero decir, antes que nada, que esta es una información de libre acceso, está en la página de la Cámara de Diputados, es de libre acceso. Ustedes pueden ingresar y verlo. Se aburlan públicamente. Y solo queremos ponerlo para que ustedes noten, porque es una casta privilegiada respecto al común de los ciudadanos de este país, y es dinero público, y debemos saberlo. Vamos a la pausa.